FOTOGRAP 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 Le pongo la página de ti y empieza el señal de baile. Claro. Quítate los lentes, por favor. Tan duros esos lentes. Me lo corto vaquero. Tan duro. Así que me lo dejes, pero te lo va a llevar ya. No, yo te lo dejo. Cuida con eso y atrás. Tú limpiate bien eso. No, no, no. Está limpio, está limpio. Yo lo limpié con ese spray que está allí. Coño, brea. Déjame pasártelo ahí. Cuidado. ¿Por qué tú tienes el cabello mal? Es verdad, no le he rizado el tuyo. Déjalo así, déjalo así. Dale. Pero es que, hermano, listo. Tú estás quedando bien, ¿verdad? Ustedes siempre tienen el mismo show. No son $10. compra uno compro una sola que lo afeitamos a los dos con la misma ayer llegó ahí callete callete a los Fox Music ¿qué es lo que pasa? ¿cómo tú estás brea? dime de ti bro ¿cómo está todo? nada buenas tardes al público que se molesta ahora mismo para escucharnos nosotros tú sabes la 104.9 FM la emisora que está matando la liga a nivel no hay liga nacional dime una cosa Alufo ¿qué tú te vas a hacer? ¿qué tú te vas a hacer? un cerquillo un cerquillo no te vas a quitar mucho cabello Alufo no si me lo quito se va la magia como Sansón pierdo la fuerza como Sansón sí claro bueno yo te voy a hacer un cerquillo sí te voy a hacer un fe yo te voy a hacer un trabajito bien tú viste a Mozart cuando vino ¿quién? quedó doblado no no pero quedó se veía bien ¿verdad Manolito? se veía bien doblado anda con Manolito y toda esa revista que tiene Manolito Manolito JP Inc ay para ver que lo que es para ver cómo es que se hace para que la gente le llegue con la calidad que está trabajando Manolito que es la misma calidad que están trabajando los morenos allá en Estados Unidos ok ok eso es un paso como se debe claro Alufo que tú tienes mucho de qué hablar porque mucha gente como que tú sabes Alufo que hay gente que habla no yo no hice Alufo que music punto de como que pero no saben ni siquiera quién eres tú déjame entonces pasate el abejón espérate primero por aquí abajo espérate 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 ¿tú lo limpiaste bien eso? no no tranquilo eso está bien está nítido ¿con alcohol? con las pruebas acá claro va y me das rakiña no 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 ¿qué pasa brother? no espérate está bien espérate 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 no al paso me va a llevar Rota pásame el otro man pásame ese escúchame daño no el otro ese es nuevo broma tú tienes que invertir tú tienes par de anuncios ya no pero que es Alufo que lo dañe espérate ahí ese está mejor que lío esto Alufo ¿quién es Alufo que music? así me... una entrevista como hacen algunas mujeres que no saben bueno yo ahora mismo tengo el portal eh número uno a nivel de de lo que es música urbana eh dominicana netamente eh yo me esfuerzo mucho por tratar de 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 que de resaltar el trabajo de lo que es eh el el género urbano dominicano en general específicamente el hip hop ¿tú me entiendes? ay porque ya hay páginas que son especializadas en mambo reggaetón reggaetón y otro tipo de música y yo en verdad en esa área no soy muy fuerte mi área bien 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 es de hip hop ¿tú me entiendes? o sea la página tuya nada más es hip hop no nada más es variedad dependiendo de lo que esté al día ¿tú me entiendes? pero una noticia importante que 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 repercute en lo que es la vida diaria de 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 del que sigue la música urbana dominicana yo yo la publico ok por ejemplo ahí yo vi una noticia de michael jackson que era de del pop claro increíble porque tú sabes que michael jackson fue un icono de la música a nivel mundial que que uno debe de de hacerse eco de lo que está pasando eh en torno a esa muerte tan repentina y lamentable ¿tú me entiendes? ok alopo que como como tú inicias como el inicio tuyo eh a nivel de de página bueno la poema de ser macarón yo cantaba reggaetón a su tiempo si yo lo escuché en reggaetón muy malo por cierto si muy malo muy malo no tú tienes tu tienes la razón yo hasta yo me di cuenta tú mismo dijiste pero que fue lo que yo iba si no comencé así eh después fui fui chequeando más o menos como se trabajaba la cuestión de página web y eso pero yo era segunda voz de vaquero yo era doble de vaquero ah tu cantabas con vaquero si que eso fue parte de la cosa que más me ayudó porque yo conocí muchos contactos ah vía vaquero en en ese momento en que vaquero tenía se partió el lápiz pegado y todo eso ah tu andabas con el cielo claro ahorita en todo el tiempo ese es mi hermano mi confidente y mi amigo espérate no te muevas mucho espérate brea espérate que si tenemos un poquito de capa tu también yo head and shoulder cabeza y cuerpo yo tengo uno brand shoulder lo vamos a lanzar también brand shoulder si espérate pero yendo tricomerce te dio no estamos trabajando para eso ay no monté eso no no saludo como tu tamaño dime a ver tu te vas a algo te vas a algo ah por esta barbería siempre dentro de gente ponte por ahí mira dime una cosa a lo foque entonces luego de eso eh iniciaste con la página porque a lo foque bueno que yo soy una gente que hago la cosa por instinto ay legal yo yo hago la cosa a veces sin pensarla y muchas veces me sale bien muchas veces me sale mal pero me salen pero lo hace a lo foque lo hago a lo foque así sin instinto entonces tu nombre de cédula cual es santiago matías que pasa un nombre serio ah licenciado santiago matías tu te imaginas no esta fuerte un saludo a mi hermano núcleo salopón a mi hermano reflo que esta pasando la transmisión en vivo en la página también de esta histórica entrevista super talentoso alo foque entonces luego de eso es que viene ya cuando alrededor de cuanta visita tiene tu página bueno son muchos miles es verdad bueno page view diario de gente que hacen clic exacto de una noticia u otra son mas de 100 mil no todos los días no 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 si mi hermanito nosotros somos la página número 59 en la república dominicana incluyendo las páginas americanas de gran renombre como google y bueno bueno dominicana dominicana neta entre la primera 14 o 15 como si incluyendo eh eh lo de diario libre lo nacional remolacha y todo eso tu me entiendes ah pero esta bien eh gracias a la originalidad que nosotros impregnamos cual es el estilo de la web el estilo el estilo de algo original si uno tiene que decirle monomojado a una gente se le dice rápido ya legal lo hacemos hacemos la noticia de una manera muy 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 original muy natural como le gusta al dominicano tu me entiendes ya no lo hacemos con tanta formalidad pero siempre con el respeto debido a al al público y a de vez en cuando a los exponentes pero tu habla bien alofoque tu tu eres un tipo letrado tu yo estuve en la universidad ay en la OIM hice 3 semestre de ingeniería en sistema pero lamentablemente como mi mamá era una madre soltera ok yo era un vago no pude seguir los estudios y caí en este mundo tu me entiendes ya ay para que estés sincero yo donde tu eres alofoque yo soy Belén Sánchez Capoteillo ok alofoque a ti te tira mucho tu tienes problemas osea tuviste problemas con el lápiz si con el poeta con hoa tuviste un momento eh el poeta te acusa de demagogo es alofoque demagogo que es lo que pasa con alofoque bueno lamentablemente eh lo mucho artista que no no comprende que es un negocio y tampoco eh eh comprende que los medios utilizamos una u otros tipos de herramientas para mantener ratings ay lo cual al fin y al cabo también al artista le conviene le conviene porque están hablando de ellos están hablando de ellos tu me entiendes entonces tu hablas mentira en tu pagina mentira si no se podria decir que mentira ya tu podes una mentira puede ser verdadera ay un ejemplo claro pero hasta ahora todas las noticias grandes y principales que yo pongo las otras paginas también se hacen ego osea que las otras paginas también son mentirosas y yo hablo mentira ay creo yo el como tu sientes el movimiento a sinceridad bueno el movimiento esta creciendo eh de una forma se esta atrasando de otra pero al fin y al cabo eh en lo mas profundo en lo mas profundo se esta internacionalizando que lo importante ok porque se esta esta creciendo esta creciendo porque ahora en la calle los centros de diversiones donde acude la gente masivamente esta poniendo eh mala música de nosotros ok que la música eh eh extranjera urbana que era igual que la de nosotros entonces eh tambien en los carros si tu chequeabas hace dos años atrás tres años atrás no 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 lo tomabas tan en cuenta eh los 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 medios de comunicación también masivo eh a los muchachos que estan haciendo este tipo de música aquí en en los barrios ok entonces se atrasa en el sentido de que no estan saliendo tanta nueva figura que necesita el movimiento para que el movimiento estuviere el movimiento de la gente